¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. ¡Basta! Dejen esa blusa en paz o verán lo que les espera. Me imagino que esto debe ser algo muy cotidiano en todos los hogares donde hay niños y muchas veces ha generado más de un dolor de cabeza en los padres y madres de cada familia. Soy el profesor Luis Bustos, encargado de Convivencia Escolar del Liceo Agrícola José Abelardo Núñez de Azapa y esta es la cápsula del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! El COVID-19 ha conllevado a que los gobiernos del mundo tomen diferentes medidas que puedan contribuir a la erradicación del virus y una de estas medidas precisamente es la cuarentena y el aislamiento social, por lo que la sana convivencia es muy importante durante este tiempo. Familias que coincidían pocas veces en el hogar ahora deben pasar varias semanas compartiendo el mismo espacio con pocas o varias personas en dependencia de lo numerosas que sean. En otras ocasiones hay núcleos familiares que no tienen las mejores relaciones y también deben coincidir en casa, lo que conlleva el respeto para garantizar que la convivencia, aunque a veces pueda ser muy difícil, es muy necesaria. Apúrate a recoger los platos, vasos y cucharas y lávalos. Claramente en este ejemplo no se debe responder de esta forma. La manera adecuada de actuar es la siguiente respuesta que escucharemos a continuación. Escojan. Uno levanta los platos, vasos y cucharas, otro los va a lavar, alguien limpia la mesa y acomoda las sillas y hay que guardar los trastes. Todos vamos a colaborar. Yo los lavé ayer. Está bien, tú recógelos y yo los lavo hoy. Yo acomodaré los trastes en su lugar. A mí me toca limpiar la mesa y ordenar las sillas. Distribuye en forma equitativa las labores de casa. No hagas distinciones de género, pues no hay labores específicas de mujeres y hombres. La responsabilidad de todas las tareas del hogar no tienen que recaer en una sola persona. Animar a todos los miembros de la familia a realizarlas según sus edades y capacidades puede contribuir a una convivencia mucho más saludable. Las tareas no tienen por qué ser una carga, si se comparten de manera equitativa y con la participación de toda la familia. Así lograremos una convivencia más armónica durante estos días de cuarentena. Dividir las tareas entre los miembros de la familia. Por ejemplo, si tienes hijos, incentívalos a que participen en las labores domésticas. Hacer que todos participen y se sientan incluidos. No criticar la forma de cómo lo hacen o cómo es su resultado. Que las labores a realizar sean divertidas y entretenidas. En un buen ambiente se creará una mejor conexión y también una mejor voluntad. Poner tareas y horarios para cada miembro de la familia, esto ayudará a mantener un orden y un entusiasmo por cada tarea. Organizar, distribuir, motivar y enseñar son palabras de orden para vincular a toda la familia en las actividades del hogar. ¡Queremos salir a jugar! ¡Déjanos salir y más tarde hacemos la tarea! Primero acaban la tarea y luego salen a jugar. No hay cambios ya que eso fue lo que acordamos. Las normas familiares son aspectos positivos de cómo se tiene que cuidar unos a otros, de cómo hay que tratarse y cómo debemos respetarnos. Las reglas y las normas en cada casa pueden ayudar a que todos los familiares se lleven mejor dentro de un hogar para que se convierta en un lugar pacífico y lleno de armonía. Cuando las reglas son claras, los niños y adolescentes aprenden dónde están los límites y sabrán qué es lo que se espera de ellos en cada momento. Además, los adultos también podrán ser coherentes en su forma de tratar a los niños y a los adolescentes. Cuando se crean las reglas familiares y se llevan a cabo, se necesitará involucrar a todos los miembros de la familia, al menos todo lo que sea posible. Las normas del hogar permiten a todas las familias que los niños sepan cómo deben comportarse en cada momento. Es una forma de aprender convivencia, no solo dentro de casa, sino también cuando los niños están fuera de ella. Los niños deben ayudar a encontrar un equilibrio entre conseguir lo que quieren y respetar las necesidades de los demás. Además, las reglas y normas para poder convivir con los demás ayudarán tanto a niños como a adolescentes a sentirse seguros y protegidos. ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. Paren, por favor. Me van a explicar cada una lo que está pasando. ¡Esa blusa es mía! ¡Tú dijiste que me la ibas a prestar! Si la quieren de regreso, deben tranquilizarse primero, para que puedan dialogar y llegar a un acuerdo. Está bien. Como es mía, yo me la pongo hoy. Si quieres, te la presto mañana. Bueno, y yo te presto la bufanda que tanto te gusta. Sí, es un trato. ¡Hagamos un trato con el buen trato! No dejes nunca de intentarlo en nuestro barrio. Tengamos nuestro corazón, abriendo siempre a la emoción. De la vida y recibir, un buen trato. Si ya eres grande o eres un niño, no olvides nunca regalar mucho cariño. ¡Hagamos un trato con el buen trato! No dejes nunca de intentarlo en nuestro barrio. Tengamos nuestro corazón, abriendo siempre a la emoción. De la vida y recibir, un buen trato. Tengamos paciencia, tenés respeto. Siempre dispuesto a recibir al consejo. ¡Hagamos un trato con el buen trato! Una palabra de aliento, un abrazo de verdad. Una sonrisa, un beso, se nos pueden alcanzar. Si cada día que empieza intentamos mejorar, la ilusión de un mundo nuevo puede hacerte realidad. ¡Hagamos un trato con el buen trato! No dejes nunca de intentarlo en nuestro barrio. Tengamos nuestro corazón, abriendo siempre a la emoción. De la vida y recibir, un buen trato. Tengamos nuestro corazón, abriendo siempre a la emoción. De la vida y recibir, un buen trato. Y con esta canción que habla sobre el buen trato, termina la cápsula del día de hoy. Recordemos que el buen trato resume toda esta organización que debe haber en el hogar para que exista una sana convivencia equilibrada y positiva. Me despido y que sea hasta una próxima oportunidad.